Vamos a bailar, el sello de los dadis de Chilanca de Guacharaca, bailamos, el tema que se llama, ayúdame a mirarla, vamos a bailar esta bonita cuideña, Chucho Ponce y los dadis de Chilanca, que chico toca, los dadis, esta noche. Saludos barrios, barrios, tenemos el próximo 7, San Nicolás de los Machos señores, allá nos vemos, dale sabrosos. El parador, la domiesa y el sepa, en vez de Chihuahua, con este famoso Chihuahua, sí señor. Mi corazón, ha salido barrios, ayuda y olvidará, no quiero ser, esclavo de mi amor. Vamos a bailar, como dicen, nos vemos el próximo sábado, el 7 de enero, allá con la donna García. Y la familia García Ciguandita, ¿son los confirmados? Góngos señores. El que es el chino, la suma. Más un pedazo. Amén, este chino. La familia García Ciguandita, ¿sabón? Lo que es el Independiente, ¿esclano? Si, ya, no, 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 no. Esclano, la chino. Tiena, chino, la chino. El camazo Charmín, San Nicolás de los Ranchos, mi compadre Charmín y su camandito, ya nos vemos en Pachimo Shamanu, todo confirmado, como Monta, se le ponga en la mejor planta, el Topi, siempre Cazadores, Raza Loca, a Sonidos Marios, ¿sabes? Mi madre bendita Llamas del Rosario, San Nicolás de los Torarios, San Nicolás de los Ranchos, San Nicolás de los Ranchos, Baro, Pino, Piraña, Otro, Chanto, Charly, Puro, Vivo que me pone el Bucky, para el Tokio, el Camerino, El Coro, el Marilín, la Charmín, con el maro, a San Fiorita, a Sonidos Marios, el famoso Charmín de los Morros, el famoso Piccolos, Jimbo, y el famoso Consum presente, a Sonidos Marios, Arambuqui, y el Pitufo, manos del corazón, siempre Concedidos Marios, a Sonidos Marios, Borrán los recuerdos, y borrán que de mí, borrán nuestra historia, borrán mi memoria, y a Sonidos Marios, San Nicolás, 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 la Colonia Inglasador, el Padre de Raza Loca, hoy en esta noche, Noticias de Iraña, la raza odiada, ¡A Sonidos Marios! ¡A Sonidos Marios! Los Avis, se chinan clarece el programa con el CERN,